Tenía que trabajar, estudiar y mantenerme, ¿no? Sostenerme. Entonces no podía. Entonces dije, ok, entonces ¿qué más puedo hacer? Pues ser sobrecargo de aviación. ¿Fuiste sobrecargo de aviación? Claro, cuatro años. Cuando yo elegí ser comunicadora, cuando yo elegí ser periodista. ¿Cuándo haces esa transición si eras hermosa? Para que veas que no hay coincidencias, hay diocidencias. Totalmente. Entonces le pregunté a mi hermana, ¿dónde queda la estación de televisión? Para o ir a pedir trabajo. ¿Cómo? Para. Yo voy a salir ahí en la televisión. Decretado. Sí. Le pregunté a la recepcionista, y muy inocente y muy linda. Me dice, el director está ahí adentro. Y me le senté en el escritorio y yo me acuerdo la cara de Mario que se me quedó viendo así como. ¿Qué rollo? ¿Y esta? ¿Qué pasa, no? Le dije, yo quiero trabajar aquí. ¿Ah, sí? Sí. Me dijo, ¿de qué? Quiero salir en la tele. ¿Y qué sabes hacer? Nada, pero fui sobrecargo de aviación. Me hicieron el casting y al otro día yo ya estaba en la pantalla. Dando horóscopos. Dando horóscopos. Que yo inventaba. Yo no sabía ni qué signo seguía de qué. Si Aries seguía de... ¿Y los improvisabas? Todos. Rocío, qué honor tenerte en este programa. Gracias, Nayo. Sabes que te admiro mucho, he seguido tu carrera desde hace muchos años y creo que eres una de las comunicadoras con más congruencia y responsabilidad en nuestro país. Así que para mí, desde que empecé este programa, yo te tenía en la mira. O sea, porque yo decía, quiero entrevistar a todas estas personas y afortunadamente se dio el momento. ¿Y por qué me dejaste al final? No te dejé al final. Es cierto. Oye, es que los tiempos de Dios son perfectos. Totalmente de acuerdo. Entonces, cuando era, era. Y más que una entrevista, Rocío, a mí me gustaría platicar contigo porque mucha gente te conoce, mucha gente sabe quién eres, pero no saben toda la trayectoria por la que ha pasado Rocío para poder llegar a estar donde está. Y eso es precisamente lo que me quiero abocar en esta entrevista. Muy bien, me parece muy bien. ¿De dónde eres, Rocío? Tamazunchale, San Luis Potosí. La tierra de Dios y María Santísima, le digo yo. Tamazunchale. De la Huasteca Potosina. De la Huasteca. Sí. ¿Cómo fue tu infancia, Rocío? Feliz. Una niña muy feliz, muy bendecida. Faltaba todo lo económico, pero lo importante, lo básico, jamás me faltó. Que fue amor, educación, mucha cultura. Crecí con mucha cultura. Soy bendecidamente la quinta hija de un matrimonio que se amó hasta el final. Mi madre, hasta hace dos años que trascendió, siguió amando a mi padre y mi padre falleció, trascendió, como le digo yo, cuando yo apenas cumplí 15 años. Entonces, era un amor de esos con el que yo crecí y siempre tuve como referencia. Había demasiada comunicación, cero faltas de respeto. Yo nunca recibí una nalgada. Nunca jamás en la vida una falta de respeto por parte de mis padres, ni de nadie. Crecí con mucho bullying porque era rubia de ojos claros. En un pueblo. En un pueblo. Y bueno, todo mundo iba contra todo mundo, ¿me entiendes? Y ahí aprendías a defenderte a la buena y a la mala, ¿no? Oye, es que antes el bullying era diferente. Era un bullying mucho más fuerte. Yo creo que era mucho más fuerte que el de ahora. Y todos éramos como más aguerridos, ¿no? Como que dentro de esta agresividad que se presentaba, había mucho respeto. O sea, el que me hace me la paga, pero no era, o sea, con tanta sangre, ¿no? Con tanta rabia como lo hacen ahora. Se ha ido distorsionando. Y creo que, de cierta manera, el recibir bullying es la vida. Porque toda tu vida lo vas a recibir. Es que te hace bien, Nayo. Te lo prometo. El bullying, de alguna forma, si lo ves positivamente, te hace bien. Porque tiene que sacar lo mejor de ti. O sea, no es que yo esté a favor de que a una persona con sobrepeso se le insulte. Por supuesto que no. Pero yo creo que te tiene que dar como que la fortaleza para saber exactamente plantarte y saber quién eres. Y desde ahí, pelear y exigir tus derechos. El respeto que mereces, ¿no? Creo que te forja mucho carácter. Son herramientas que vas teniendo y que para poder precisamente ver la vida de una manera práctica, porque así es. Pero muchas veces nosotros como padres nos volvemos como papás cuervos y ahora más. En querer defender y arropar a nuestros hijos para que no les pase nada, que no les diga nada. Y pues obviamente no los estamos ayudando a que se preparen para una vida real. Así es. Yo creo que fíjate que yo tuve la bendición de tener tres hijos. Una de ellas ya no está, que fue mi nena. Y es mi nena. Lo seguiré haciendo toda la vida. Trascendió. Trascendió. Y tengo dos varones. Y yo los eduqué exactamente como a mí me educaron. Y me ha dado un excelente resultado. No los sobreprotejo. No están becados. Y a eso me refiero con que ya se pagaron sus universidades. Y fueron y eligieron la universidad y la carrera que ellos quisieron. Yo los apoyé al 100%. Pero no les facilito la vida. Ellos tienen que ir por lo suyo. Son hijos de Rocío Sánchez Azuara, pero no Rocío Sánchez Azuara, la presentadora de televisión, ni la periodista, ni la productora. No. Del ser humano, de la persona. No los inmiscuyo nunca con actividades mías. Trato de mantenerlos siempre al margen. Y siempre han tenido una vida muy sana. Es que los padres somos acompañantes de nuestros hijos. No somos propietarios de nuestros hijos. Y hay veces que cuando no tienes clara esa línea, quieres cumplir con tus sueños que no cumpliste con tus hijos. Sí. Y aparte, darles todo lo que puedas darles para que no se les batallen en la vida. Sí. Y cuando no estés. Y cuando no puedas. Exacto. Así que, fíjate que yo creo que estás transmitiendo precisamente la educación y la fuerza que te dieron a ti tus padres. Pues creo que sí. Creo que estoy haciendo lo correcto, ¿no? O sea, siempre que tengo alguna decisión que tomar, pienso en las palabras de mi padre y pienso siempre en la educación que me dieron a mí. Y hago siempre lo correcto. Al menos me acerco más o mucho más a lo correcto. Porque a veces tienes que tomar decisiones con las que no estás muy de acuerdo, pero también entran otros intereses, ¿no? Y ahí es donde tienes que ser muy inteligente. Así es. Y como mujer cuesta muchísimo trabajo. Que es obviamente algo que todavía no terminamos de entender, pero creo que la mujer tiene la misma fortaleza y el equilibrio del hombre, pero siempre ha sido desequilibrada. Siempre. En todo. Sí. O casi todo. Porque yo ya no. Yo ya me puedo considerar en el montosito de las que ya son reconocidas. Y yo creo que muchas, muchas mujeres están peleando por eso. Yo aplaudo muchísimo porque valoro a las mujeres. Para mí son el balance del mundo. Gracias. Definitivamente. Gracias. Y creo que entre más haya casos de éxito y haya gritos de las mujeres que luchan por su justicia, más van a poder las otras empezar a equilibrarse el mismo tema. Creo yo que sí. Creo yo que sí. Creo que estamos alcanzando cada vez el nivel y el valor que necesitamos y que tenemos. Por supuesto no. Pero también creo que la mujer no tiene que ser agresiva para ser reconocida. Tienes que ser muy inteligente. Tienes que ser muy astuta. Y las mujeres tenemos esa astucia. Y las mujeres no tenemos un tercer sentido ni sexto sentido. Llevamos como 10. Y estamos por descubrir otros 10. Así que es cuestión de tener paciencia. Esto es de paciencia. De perseverancia. Y estar silentemente actuando, ¿no? Así es. Dentro de tu niñez, Rocío, a mí me gusta mucho preguntar esto porque los primeros años de la vida de las personas creo que es cuando forjan su personalidad y cuando están más conectadas con lo que realmente vienen a hacer a la vida. Sí. A mí al menos me pasó de esa manera. Sí. Entonces les pregunto, ¿tú a qué soñabas cuando eras niña y estabas en tu soledad? ¿Cuál era tu fantasía? ¿Cómo visualizabas la vida? Mira, yo de entrada quería ser concertista de piano. Porque en la casa de todos ustedes, mis hermanos, yo soy la analfabeta de la familia. Tengo hermanos sumamente inteligentes. Digamos que tengo hermanos genio. O sea, ya medidos en su coeficiente intelectual como genios. Uno de mis hermanos habla 10 idiomas, 5 lenguas indígenas, es doctor en filosofía y letras, estuvo becado en la Universidad de Málaga en España, fue el único becado desde hace no sé cuántos años y sacó el primer lugar representando a México. Entonces estamos hablando de este tipo de personas o personajes que se han forjado por sí mismos. Estudiaron ambos en el Meche Hidalgo, que es una escuela rural, normal, rural, para personas de no escasos recursos, sin recursos. Tengo otro hermano que es historiador también y es un gran historiador, Ricardo. Y así, todos mis hermanos tienen grandes carreras, son grandes personas, pero aprendieron el idioma, por ejemplo, en mi hermano mayor, a través de la radio. El inglés, que fue el primero, ¿no? Entonces, tengo como bases muy firmes, muy claras y muy importantes de lo que se puede lograr hacer si tú realmente quieres hacer las cosas. Buscar siempre las herramientas para poder crecer como ser humano, ¿no? Acabas de decir algo muy importante, porque muchas veces las personas se limitan en el crecimiento o en la búsqueda de su desarrollo por las circunstancias en donde nacen. Claro. En este caso, ustedes son de un pueblo pequeño. Pero bien pequeño, ¿eh? Pero bien pequeño y en la Huasteca, Potosina, en donde, si tú puedes ver, pues, lo más natural o normal es que la gente se quede en el pueblo y tiene un desarrollo limitado hasta donde el pueblo lo da. Claro. Pero quien quiere salir de ahí, quien quiere realmente trascender, busca la manera. Siempre. Siempre. Yo, por ejemplo, no se me dio ser concertista de piano, porque mi padre ya estaba muy enfermo. Él trascendió de cáncer, de próstata, cuando el cáncer no era curable. Y yo tenía apenas nueve años. Entonces, crecí con eso. ¿Cuándo le empezó el cáncer? Sí. Sí, yo crecí. Y aparte era mi ídolo, ¿no? Era quien me enseñó el deporte, quien me enseñó una vida saludable, quien me dejó claro, muy claro, que no debes de poner tu atención ni tu éxito basarla en la belleza física. Mi padre tuvo hijos. Somos guapos. Digo, yo no me considero una persona fea. Mentiría si te lo dijera. Pero tampoco soy exageradamente hermosa. No, pero si era güerita de ojos verdes y tenía ciertos atributos, ¿no? Me decían, papá, si tú vas a basar tu éxito en lo de afuera, estás jodida. O sea, eso no. Lo que vale y lo que impera la inteligencia, ¿no? Entonces, tomé por otros caminos. Y finalmente, fíjate que la vida y la enseñanza me llevó a hacer lo que estoy haciendo y amo con toda mi alma. Me apasiona mucho, que es servir a la gente. Tener un mundo mejor. Yo sí creo que lo podemos lograr y yo sí creo que se puede construir, porque mi padre lo hacía todos los días. Mi padre, que hablaba perfecto náhuatl y que era rubio de ojos transparentes, azules, hablaba náhuatl y español. Y él solamente permitía que al frente de su comercio, que se llama imán, como mi casa productora ahora, solamente se pusieran a vender indígenas, indígenas vestidos de manta blanca, porque son los que no se podían defender con la lengua. No sabían hablar español. Entonces, trataban de verles la cara, de regatearles. Y mi papá siempre sacaba la casta y salía al quita, ¿no?, para defenderlos por los precios que les regateaban y todo. Entonces, mi papá les exigía y siempre me decía, siempre hay que defender a los de abajo. Siempre hay que defender a los de abajo. Entonces, creo yo que, además de que se me quedó muy marcado, fue algo que me gustaba mucho. Y los compadres de mis papás fueron siempre indígenas. Yo me acuerdo llegar, o sea, que llegaban guajolotes, gallinas, ya mi casa parecía zoológico, ¿no? Tanta cosa que llegaba de animales, porque ellos iban a regalárselos a mis papás en agradecimiento por lo que ellos hacían. Qué hermosa experiencia, Rocío, porque en realidad yo creo que nuestra cultura y ver precisamente hacia la gente que nos rodea es lo que más nos enriquece como seres humanos. Claro. Porque ahí vivimos, ahí nacimos, de ahí somos. Así es. Y a veces se nos olvida y ninguneamos a las personas que tienen menos educación o menos desarrollo. Y precisamente el hecho de arroparlas, de fortalecerlos, es una gran labor. Sí, creo que sí. Y fue tan fuerte que se te quedó marcada y hiciste de eso una profesión de tu vida. Así es. Y una profesión que amo apasionadamente. Hay personas que trabajan conmigo y me dicen que no te cansas, ¿no? Porque lo amas. Sí. O sea, el cansancio viene después. Ya que termino, digo, wow, sí estuvo denso, estuvo pesado. Este, grabar dos programas de dos horas diario, pues no es una, no es una tarea fácil, sobre todo porque estás hablando de programas que son historias reales, que son situaciones. Y densas. Muy, y que les tienes que dar seguimiento y que, o sea, te drenan bastante, ¿no? Pero es más la satisfacción que el cansancio que a veces tengo. Entonces es algo hermoso para mí. Te entiendo perfectamente bien porque a mí me pasa igual. ¿Ves? ¿Y nunca tocaste piano? No, toqué acordeón y tenía, yo formé parte de un grupo musical de la secundaria. No me digas. Pero lo dejé, lo dejé por falta de recursos. Todavía intenté tomar clases en Sala Chopana, aquí en la Colonia Roma, me acuerdo perfecto, de la Ciudad de México, a donde vine a buscar oportunidades. Porque cuando mi padre trasciende, yo tuve que salir de la Huasteca. O sea, a mí, yo no podía quedarme ahí. ¿Y tenías 15 años cuando trasciendió? 15 años. 15 años yo obtuve mi primera plaza de maestra porque estudié en la Escuela Normal Superior. Fue una niña no súper dotada, pero sí bastante viva, no inteligente, viva, que es muy diferente. Y que a veces es mejor, porque en realidad a la viva no se le atora nada. Y el inteligente es tan inteligente que a veces se topa con pared. Pues yo creo, pero yo nunca fui de casi sobresaliente en calificaciones ni nada, pero siempre tuve claro lo que quería. Y mis papás, que tuve la misma educación yo para mis hijos, y me salió perfecto porque yo era pésima para las matemáticas, por ejemplo. Y me decían, papá, pues ¿para qué eres buena? No, pues para la cuestión artística. Entonces yo me enfoqué en esa parte y en la ayuda y en la conciencia social y quién sabe qué, quién sabe cuánto. Entonces la vida me fue llevando. Y vine a dar a la Ciudad de México y cercano a la casa de asistencia donde yo vivía. ¿Saliste a los 15 años ya siendo maestra? Sí, me fui a la sierra, trabajé en Izmiquilpan, Hidalgo, que mucha gente de Izmiquilpan de repente me escribe y demás. Oye, ¿te acuerdas que tú estuviste como prefecta en la escuela secundaria? ¿Cómo olvidarlo? Ah, pues yo era uno de los alumnos. ¿Pero qué edad tenía, Rocío? 15 años. O sea, ¿de 15 años ya eras perfecta? De 15 años yo me fui a la Escuela Normal Superior. Apenas mi papá trascendió, me fui y salí de ahí y me fui a Pachuca por mi plaza de profesora, de maestra. Y en aquel entonces la Escuela Normal Superior se estudiaba durante los veranos. Hasta que tú lograbas tener ya tu licenciatura. O sea, trabajabas en todo el periodo del año escolar y luego estudiabas. Pero te saltaste secundaria y prepa, o sea, directo dentro. No, no. Pero estabas muy chiquita. Leía a los cuatro años de edad. Recordemos que yo soy una mujer que fui educada entre adultos. En mi casa abundaban los libros. O sea, yo me acuerdo de los libreros eran de piso a techo y eran... Decía yo, ¿cuándo? Vamos a terminar de leer todo esto, ¿no? Porque había... O sea, todos mis hermanos eran mayores. Yo fui el resultado de la menopausia de mi mamá. ¿Fuiste la pilona? Les prometo. Fui el pilón y mi mamá creía que tenía menopausia. Y yo estaba ya en camino. Ay, mira. Sí. Entonces... ¿Qué edad tenía tu mami cuando naciste? Cuarenta y pico, cuarenta y cuatro parece ser. De hecho, me ocultó... Que en aquel entonces ya era riesgoso. Muy riesgoso. Después de los cuarenta. Y vergonzoso. Ah, también. Sí. Sí, porque en una ciudad tan pequeña, en un pueblecito, en una ciudad bastante chiquita, que es cabecera municipal, Tamazunchale y todo, pero no deja de ser una ciudad muy pequeña, cuando era bien visto. Entonces, mi mamá me ocultó durante todo su embarazo. Entonces, cuando yo nací, me lo contaron mis hermanos. Y yo después... Esto era broma entre mi mamá y yo. Y mi mamá se preocupaba muchísimo, porque era sorda. ¿Tu mamá era sorda? Sí, era sorda. Y se preocupaba mucho porque le decía, ahora entiendo el porqué de muchos traumas que tengo. Pero yo se lo decía muy seria, ¿no? Me decía, ¿tú tienes traumas? Muchos. Mentira. ¿Cuál es? Pues me ocultaste. ¿Nunca te sentiste orgullosa de mí? Claro que sí. Siempre te quise. Porque ella les dijo a mis hermanos que iba al hospital. Fue al hospital y yo regresé al tercer día. O sea, ella regresó conmigo. Sí, claro. Conmigo en brazos. Pero no se le notaba el embarazo, ¿no? No. No sé si fue psicología o mi mamá estaba pasadita de peso. No lo sé. Pero esa es historia que me cuentan las personas que pasaron por todo esto, ¿no? Y súper bendecida. O sea, nunca sufrí la más mínima experiencia de nada, de ninguna violencia de parte de mis papás, ¿no? Oye, ¿cómo le hacías para comunicarte con tu mami? ¿Siempre fue sorda? Siempre fue. Entonces, bueno, ella empezó a empeorar, a crecer su sordera, a raíz de que mi papá trasciende. Como que se le agrava, se le agudiza muchísimo. Y no es coincidencia. Yo creo que también las personas que tienen algún tipo de discapacidad aprenden a registrar algunos tonos de voz. Entonces, a mí, mi mamá me escuchaba muy bien. O leía mis labios, porque yo no sé el lenguaje de señas. Es algo que me hubiera encantado, ¿no? Pero ella también tenía que haberlo aprendido. Entonces, fue una sordera, este, digamos que fue creciendo. Su papá era también, que es mi abuelo Pedro, era sordo. Entonces, venía ya como de genética, ¿no? Y la verdad, qué gran labor de tu madre, porque obviamente el momento de trascender a tu papá se queda como parte, o sea, como raíz de la casa y todos salen adelante. Todos. Y todos exitosos, todos con una carrera, todos forjándonos nuestra propia vida y nuestra propia historia. Y todos crecieron con la misma imagen de tus padres de apoyo a toda la gente. Sí. Aunque dicen mis papás, dicen mis papás, dicen mis hermanos que a ellos sí les tocó nalgada. A mí no, a mí, bueno, pero sí. Usted era la niña. Pues no, pero tengo otra hermana. Pero creo que a ellos sí se los tuvieron, pero pues como que eran más seguidos, supongo, por eso, ¿no? Y pues yo era el pilón, ya mis hermanos habían salido de la casa, ya trabajaban, ya eran independientes. Entonces, yo me quedé ahí y yo creo que fui como la nieta de mis papás, siendo su hija. Es lo que yo creo que sucedió conmigo, porque eran puras amenazas. Yo era tremenda. ¿Ah, sí? Uf, yo era tremenda. Sí, yo era tomboy. Entonces, era una niña que jugaba canicas y les ganaba. Era una niña que jugaba trompo y les ganaba. Era una niña que jugaba valero y también, pero también jugaba con muñecas y no vayas al río. Y por supuesto que iba al río, ¿me entiendes? Entonces, todas esas cosas también te van como que forjando una personalidad, ¿no? Y aprendes mucho a entender una igualdad entre el mundo de los hombres y el mundo de las mujeres. Por supuesto. Lo aprendes y te sirve mucho para el futuro. Es que qué increíble cómo todas las cosas que vamos viviendo en la vida nos van precisamente forjando. Sí. Nos van dando, vuelvo a lo mismo, las herramientas para poder afrontar una vida diaria. Así es. Y hay que bendecir, ¿no? Todo ese camino. Y tú te metes a estudiar educadora o tú metes a estudiar la docencia por lo mismo que traías el tema de ayudar a la gente. O sea, ¿tú querías dar clases o por qué? No, hombre, porque no había de otra. O sea, era lo que se podía. Por supuesto, yo quería ser educadora de niños. Cuando ya no me quedó ser concertista de piano, porque no había para dónde, ni las posibilidades, ni los, o sea, ni lo, ni siquiera las escuelas para poder hacerlo, porque en la Huasteca apenas si había el acordeo, ¿no? Este, entonces dije, bueno, mi segunda opción, plan B, me encantan los niños. Entonces, yo voy a ser educadora de preescolar. Y tampoco se me dio, porque era irse al Minerva, que estaba en San Luis Potosí, y era mucho dinero. Y lo que no había en la casa era dinero. O sea, tus papás tenían una tienda, como me dices, ¿no? Sí, mi papá, que era, él puso toda la plomería del pueblo de Tamazunchal. Y a él le pagaron con un terreno, que era el basurero municipal. Y ahí encima del basurero municipal construyó la casa, que hasta hoy sigue siendo de mi familia. Que mi mamá le dejó a uno de mis hermanos, que fue el que estuvo con ella durante, pues, hasta el final de sus días, ¿no? Y, bueno, yo fui obligada a ir a la Escuela Normal Superior del sur de Tamaulipas, en Tampico, porque no había de otra. O sea, o era eso, o era eso. O quedarme en Tamazunchal. Y yo no me quería quedar en Tamazunchal. Eso lo tenía bien claro. Ok. Entonces, ¿cómo llegas a Ciudad de México? Porque cuando yo recibo o busco la plaza en Izmiquilpan, me es insuficiente también. Entonces, mis hermanos ya vivían en la Ciudad de México. Y yo venía mucho a visitar a la Ciudad de México. Y era una experiencia, para mí era como ir, yo creo que para ahora ir a Europa, ¿no? Era lo máximo de lo máximo de lo máximo. Porque comía cosas que no se comen en el agua azteca, ¿no? Tuve una vida también súper orgánica, misma que llevo hasta la fecha. Y vaya, se me facilitó mucho venir hacia la Ciudad de México. Pero yo quería venir a la Ciudad de México a estudiar piano. Yo seguí insistiendo y me metí a la Sala Chopin, pero para ello tenía que trabajar y estudiar. Entonces, busqué un trabajo. Gracias a Dios me lo dieron. Fui recepcionista de un señor quiropráctico, el doctor Montaño, que tenía su clínica justo al lado de la Sala Chopin. O sea, se quedaba bruto. Me quedaba sensacional. Esa clínica recién se cayó en el pasado terremoto. Está en la colonia Roma. Se quedó el terreno solamente. Y ahí mismo, en esa periferia, estaba la casa de asistencia donde yo llegué. Porque yo no viví con mis hermanos. ¿Llegaste solita? Solita. Sí, ellos ya eran adultos, tenían sus vidas y demás. Y yo llegué solita a buscar la vida. ¿Qué esperanzas es que ahorita pudiéramos dejar nosotros a una niña de 15 años vivir sola, no? Tristemente no, ¿no? ¿Pero cómo te haces? Pues, quién sabe. Mira, a mí nunca me dio miedo nada. Me enseñaron a crecer sin miedo. Esa es la realidad. Y era otro México también, ¿no? Había mucho más respeto. Yo después de no lograr terminar una carrera universitaria, estuve en la Universidad del Valle de México tratando de estudiar turismo. Y digo tratando porque no me alcanzaban los recursos. Tenía que trabajar, estudiar y mantenerme, ¿no? Sostenerme. Entonces, no podía. Entonces, dije, ok, entonces, ¿qué más puedo hacer? Pues, el sobrecargo de aviación. ¿Fuiste sobrecargo de aviación? Claro, cuatro años. ¿En qué línea? En Aeroméxico. La más feliz del mundo. Y no me hubiera salido nunca si no es que quiebra y me echan. Sí, pues porque me salieron. La verdad, me tocó el recorte, ¿no? Y obviamente todos esos trabajos los estabas agarrando para vivir. Para sobrevivir. Porque no era tu pasión. No, pero fíjate que... Pero los disfrutabas. Sí, o sea, nunca fueron mi pasión, pero tampoco te puedo decir que me sentía mal, ¿eh? No. A mí me enseñaron a agradecer todo lo que tengo. Y todas las etapas de mi vida las he disfrutado al máximo. Y siempre con una sonrisa enorme. Por eso yo no... En mí no existe la posibilidad de que alguien tenga un trabajo y no lo disfrute o no lo agradezca. O sea, si yo me topo con personas así, no pueden formar parte de mi entorno. Porque yo fui... O sea, ahora sí que fui de todo y sin medida, como dicen José José, ¿no? En la canción. Y siempre con una sonrisa muy grande. Siempre muy, muy, muy dispuesta y muy agradecida por la oportunidad que se me estaba dando. Fíjate que yo he llegado a entender que cada una de las cosas que te pasan en la vida, que te das la oportunidad de hacer y disfrutar, son como un rompecabezas que van precisamente uniendo el rompecabezas de tu esencia. O sea, de volverte otra vez a topar con lo que realmente vienes a hacer a la vida. Pero tienes que pasar por muchas cosas. Pero demasiadas cosas. Y disfrutarlas, como tú dices. O sea, porque el agradecer es precisamente decir, tengo trabajo, esto me está dando para comer y lo agradezco. Totalmente. Pero fíjate que esa es una de las muchas cosas y situaciones que las personas a tu alrededor ni van a entender. La gran mayoría no lo va a entender. Ni siquiera se lo pregunta. De pronto pueden decir, ay, fulano de tal logró tal cosa. Yo también voy a hacer lo mismo. Pero no quieren tener, o sea, no se quieren comprometer. No quieren poner el más mínimo esfuerzo. Y todas las personas que en algún momento podemos lograr cristalizar nuestros sueños o tener cierta posición, llamémosle frente a los medios de comunicación o la que tú quieras, hay que ver qué viene atrás. Cuánto sea, no me gusta la palabra sacrificio, porque yo no me sacrifico por nada. Yo, la verdad, gozo muchísimo lo que hago, pero sí todo lo que tienes que dejar pausado para poder lograr esos sueños. No, no desvelarte, no socializar demasiado, este, no estar muchas veces en eventos importantes de tus hijos, porque también tienes una responsabilidad en el caso de los medios de comunicación al frente. Entonces, no puedes tú delegar muchas cosas y eso la gente como que no lo, no lo toma en cuenta. Quiere estar donde tú estás, pero no pagar el costo. Que pagaste. Claro. Justo precisamente por eso yo hago este tipo de entrevistas, porque piensan que todo es automático. No. Y que naciste privilegiada. No. Y que como eres güera de ojos azules, tu papá debe haber sido socio de alguna televisora, etcétera. Jamás. Pero son leyendas que se empiezan a hacer y que la gente piensa que es fácil. No. Y ve, yo no me imaginaba toda la historia que me estás platicando. Y es maravillosa. Sí. Sí, no, o sea, yo, y te repito, soy muy feliz con mi vida, con mi historia. Y yo lo veo igual que tú. La vida es un rompecabezas. Tienes que ir armando las piezas. Al final tendrás el resultado de todo lo que viviste y de todo lo que trabajaste y de todo lo que cosechaste. Cosechaste. Porque es así. Si cosechas desamor, si cosechas mentiras, si cosechas odio, si cosechas, no sé, incertidumbre, es lo mismo que vas a recibir. Totalmente. Más bien, si siembras, cosechas lo mismo, ¿no? Exacto. Entonces, hay que fijarse mucho en lo que uno va sembrando en la vida y enfocarte en lo que vas a recibir. Yo creo que esa es una matemática perfecta, ¿no? Yo le añadiría que tienes que estar inmerso en lo que estás viviendo para poder entender lo que te está enseñando. También. Porque muchas veces lo pasamos desapercibido. Yo creo que la mayoría de las veces, ¿no? Yo siempre le busco lo positivo de cada situación. O sea, ¿por qué me está pasando esto? Por ejemplo, vas a llegar tarde o llegas tarde a un lugar. En lugar de estar pegándole al volante y decir, chihuahua, debí haber salido más temprano. Y seguramente quizá que... Y ya llegué tarde. O sea, maldiciendo ese momento, dices, ¿de qué me habré librado? ¿De qué? O sea, ¿qué habré yo como que esquivado con esta llegada tarde? ¿Qué no me tocó? Por ejemplo, mi hijo antier me dijo, oye, ma, ¿cómo me acordé de ti en la carretera? Porque fue Acapulco con la novia. Y dice que de regreso quería salir a las nueve de la mañana. Y no pudimos. Terminamos saliendo a las diez y media de la mañana. Porque no levantamos tarde. Y ya mi hijo, que es bastante disciplinado, ¿no? Me dice, yo ya venía mentando madres. Dije, no, pues no voy a llegar. Y voy a llegar bien tarde. ¿Y quién saqué? ¿Y qué crees que pasó? ¿Qué? Que si hubiéramos salido a las nueve de la mañana, nos hubiera tocado el accidente. ¿Qué accidente? Mega accidente en la carretera. ¿Me entiendes? Entonces le dije, ¿ves cómo todo es perfecto? Todo es perfecto. Y hay que empezar a ver las cosas positivas. El lado positivo de eso posible negativo que nos está pasando. Y la persona que está recibiendo, por ejemplo, si tú vas a una cita y le llegaste tarde a la persona, la persona está enojada porque le llegaste tarde. Y ya se trastoca todo el motivo de la cita por una situación de ego que me quitaste mi tienda porque llegaste tarde. Y que está ajeno a ti. Totalmente. O sea, no está en tus manos resolver, ¿no? Así es. ¿Cómo va tu carrera? Estamos ahorita de aeromosa. Excelente. Excelente. Estoy feliz. Estoy viviendo mi sueño. ¿Cuándo empezaste a vivir tu sueño? Pues hace muchos años, cuando yo elegí ser comunicadora, cuando yo elegí ser periodista. ¿Cuándo haces esa transición si eras aeromosa? Pues para que veas, porque la vida te va llevando. A ver. Mira, resulta que después de ser sobrecargo de aviación, porque no es aeromosa. Uy, las ofendes, ¿eh? Ah, sí. Ofendes al gremio, por supuesto. ¿Sobrecargo de aviación? No eres mozo del aire. Un sobrecargo de aviación. Así lo decían antes, ¿no? O sea, malamente. Sí. Pero un sobrecargo de aviación no está para servirte alimentos. Es algo que mucha gente no sabe. Ok. O sea, un sobrecargo de aviación está para auxiliarte en el vuelo. Tomas un curso intensivo de paramedicina. Te bajan cada equis tiempo para revisarte de pies a cabeza, o sea, hasta debajo de las uñas, que tu visión, que tu oído, que todo sea perfecto. Porque obviamente tú estás para cuidar a los pasajeros, para ser un asistente de vuelo, un asistente del capitán y del copiloto. Lo que recibes a bordo, que es un vaso de agua o que es el alimento, es un servicio extra que se te da. Pero no está obligado a servirte en ese sentido. Qué interesante. Sí. Porque la mayor parte de las personas conocemos a la sobrecargo, le decimos aeromosa, porque la misma aerolina muchas veces lo hace. Así es. O sea, la misma aerolina te dice, va a pasar la aeromosa, etc. Tú creces con esto. No. Pero esto es interesantísimo. No. Tú eres un asistente de vuelo. Alguna eventualidad que pueda pasar. Muchas personas entran en pánico cuando están ya a 31 mil pies. Y hasta la psicología le tienen que meter ahí. Totalmente. Claro. Claro. Porque imagínate, hay personas que se toman de la mano cuando va a despegar el avión, o cuando va una turbulencia o lo que sea. Y tú tienes que tener la habilidad visual, auditiva, tus sentidos al 100% para detectar que una persona a bordo está mal y calmarla. Porque ¿qué sucede si esa persona histeriza a las demás? Te hace un... Histeria colectiva. Histeria colectiva. Y entonces eso sí se puede convertir en un problema, ¿me entiendes? Sobre todo en vuelos de trayectos tan grandes. Entonces, un personal como sobrecargo de vuelo está para eso. Te digo que al final del día, la vida me fue llevando. Porque eso es servicio. Totalmente. Y es conciencia. Y eso es tener esta agudeza, ¿no? Pero es que nunca saliste del servicio. Hasta ahorita lo que me has platicado. Jamás. Como que estabas... Si estabas en el camino correcto haciendo un sinnúmero de cosas que tuvieran que ver con servicio. Así es. Y después, por azares del destino y porque obviamente quebrero México, fui a vivir a Veracruz. Yo ya estaba embarazada precisamente de Daniela. Ok. ¿Tu primer matrimonio? No, el segundo matrimonio. El primer matrimonio tengo un hijo que se llama Jorge Arturo. Y el hombre, gracias a Dios, desapareció. Literal, sí, gracias a Dios. Ah, no, yo también lo bendigo a todos los que desaparecen. Sí, por supuesto. Hay que ser muy agradecida con la vida. ¿Qué edad tenías cuando...? Dieciocho, veinte años, cuando nació mi primer hijo. Me casé a los dieciocho. ¿Te casaste a los dieciocho con el desaparecido? Con el desaparecido. Y después creo que apareció, pero no sé en qué situación. No, no, ni quiero saber. De verdad que yo lo único que les agradezco a esos seres son los hijos que tengo, que son unos ángeles vestidos de personas. Seguimos con el agradecimiento. Pero no, o sea, yo de verdad que cuando se van digo, ¡ay, bendito sea Dios! Sí, por Dios. Y no, no hubiera podido hacer lo que he hecho, ¿no? Y siempre he sido no sumisa, pero yo he sido una buena esposa, porque es lo que vi en mi casa. O sea, yo soy de las que cocinan, de las que... No plancho, porque eso sí no, que salen riumas, señores. Y no, eso sí, ¡ay, no! Luego estoy fría y luego las manos calientas. No, así, eso no me gusta. Pero cocinar, limpiar, o sea, procurar a tu familia es lo mío. Así crecí, soy huasteca. ¿Y tu primer marido simplemente desapareció? Desapareció. ¿Se fue por los cigarros y no volvió, como dicen? Ah, casi, casi, casi. Después de que me metió un buen golpe, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Entonces yo tenía una cesárea y se me abrió la cesárea por ese golpe. ¡Guau! Y ese día, él sabía que no... O sea, él sabía mi historia, que a mí nunca me habían golpeado, que mis papás me habían educado con la mirada. Y creciste con el amor del mundo. Siempre. Y el día que él me golpeó, él sabía que yo podía descolgar el teléfono y se dejaba venir Tamazunchale, porque todos mis tíos estaban vivos. Y usaban pistola. ¡Ándale! Entonces eran... Entonces desapareció porque le dijo a la madre, la regué y me voy mejor. Pues yo creo, no sé por qué, por cobarde, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, se lo agradezco infinitamente. Y le agradezco infinitamente al ángel que me dejó como hijo, que es Jorge Arturo. Después viene Daniela, que es hija de un ser que también, gracias a Dios, espero que haya desaparecido. Y si no, que esté próximo a desaparecer, pero del mapa, del universo, porque si no, este... Y estaba casado. Ah, él estaba casado. Y se casó conmigo. O sea, se casó dos veces. Sí. Y entonces la bigamia sí era penada, ¿no? Sí era un delito. Y yo no lo metí a prisión porque yo... Obviamente tú no sabías que estaba casado. No, claro que no. Yo estando embarazada, pues, y aparte quiebraero México, me quedo sin casa, me quedo con un bebé, mi segundo bebé en el vientre, tenía yo cinco meses de embarazo y por necesidad fui a dar a Veracruz, porque mi hermana estaba embarazada a la par que yo. Y yo no tenía ni para medicamentos. O sea, el seguro me cubría ciertas cosas y no más. Entonces tenía mucha necesidad y tenía muy pocos recursos. Entonces tuve que irme a vivir allá. Me dieron alojamiento los dos, tanto su esposo como ella. Y me quedé a vivir en Veracruz. Y viendo la televisión en Veracruz ya con mi hija Daniela de meses, dándole de comer así literal en la periquera, veo el canal de televisión y me llamó mucho la atención el acento de los veracruzanos. Mi mamá era veracruzana y mi hija nació en Veracruz. Y la familia mamá es de Veracruz. Para que veas que no hay coincidencias, hay diocidencias. Totalmente. Entonces le pregunté a mi hermana, ¿dónde queda la estación de televisión? Para, voy a ir a pedir trabajo. ¿Cómo? Para. Yo voy a salir ahí en la televisión. Decretado. Sí. Y se me quedó viendo como diciendo, haciendo. Ah, yo ahí presentando. Voy a estar ahí. Fui. Hasta la fecha, yo creo que Mario Díaz, a quien le mando un beso, me recuerda perfecto porque yo creo que he sido la única persona que se atreve a abrir la puerta de un director. Después lo hice con el de Aero México. Más bien, antes lo había hecho con el de Aero México, con Paz Paredes, que también entré y como yo necesitaba la chamba, pues me metí y ya me brinqué todo y me mandó al sindicato y pasé las pruebas todo. Pero como me había salido tan bien en esa ocasión, dije, pues no tiene por qué no salirme en esta. Le pregunté a la recepcionista y muy inocente y muy linda. Me dice, el director está ahí adentro. Pero no para que te metieras. No, ella no sabía lo que yo iba a hacer. Entonces yo le dije, ay, muchas gracias, con permiso. Señorita, pero señorita madre. O sea, yo ya estaba adentro, ¿no? Y me le senté en el escritorio y yo me acuerdo la cara de Mario que se me quedó viendo así como. Qué rollo. Y esta, ¿qué pasa, no? Le dije, yo quiero trabajar aquí. ¿Ah, sí? Sí. Me dijo, ¿de qué? Quiero salir en la tele. ¿Y qué sabes hacer? Nada, pero pues fui sobrecargo de aviación. O sea, tengo todas las bases para poder presentar. Sé hablar en público. O sea, sé, tengo mucha experiencia en servicio al cliente, ¿no? Pues es que sí, es cierto. Pues sí. Y me hicieron un casting. Mandó a llamar a Leandro, me acuerdo. O sea, lo convenciste y te mandaron a casting. Sí. En ese mismo momento le habló a Leandro. Que era el director, ya no vive este Leandro. Y era el director de entretenimiento. Me hicieron el casting y al otro día yo ya estaba en la pantalla. Dando horóscopos. Dando horóscopos. Que yo inventaba. Aparte. Ah, sí, claro. Yo no sabía ni qué signo seguía de qué. Si Aries seguía de... ¿Y los improvisabas? Todos. Y todos salían. Entonces me paraban en la calle y me decían, oye, tu columna buenísima. Y yo decía, la madre. O sea, pues si yo nada más los estoy inventando. O sea, yo no tengo nada que ver con... Y fíjate que ahora me gusta mucho el esoterismo. Ahora leo mucha gente que finalmente esa terminó su carrera. Pero ahora sí te cultivas. No, no, no. Ahora sí estudié. Ahora sí estudié. Sí me fui. Me fui a FIU en Florida. Pero en ese entonces sí los inventaba. Y le salían. ¿El hambre? El hambre es la necesidad de la madre, sí. ¿El hambre te hace... La necesidad tiene cara de perro, decía mi mamá. Y pues a mí como de gato, de perro, de todos los animales. Así empezaste en la televisión. Así empecé en la televisión. Entonces, como gustaba mucho mi columna y como nunca tuve un acento, le platicaba yo al Canelo, que yo nunca tuve acento de huasteca. Nunca. ¿Por qué? Porque yo creo que ella estaba destinada para ser comunicadora o algo así. Un acento neutro. De repente, si escucho a alguien del norte, se me... Uy, Dios mío, como que me agarro de ahí, ¿no? Y sí me voy así con el refilito. Pero en aquel entonces llamaba mucho la atención mi acento. Y la sociedad veracruzana me acogió muy bien. Y me empezaron a dar oportunidades. Entonces, ya después formé parte de un programa que hasta la fecha existe, que se llama Pasarela. En Veracruz Regional. En Veracruz. Y después me dijeron, oye, ¿te aventarías a ser señorita Puerto de Veracruz? Primero fue señorita Boca del Río. Y en señorita Boca del Río dije, pues sí. ¿De qué se trata? No sé. En ese entonces tenías a tu hijo, Daniela estaba creciendo. Sí, era bebecita. Era bebecita y no tenías pareja. No tenía pareja, no. Estaba chambeándole para sacar adelante a tus dos hijos. Así es. Y después me ofrecieron señorita Puerto de Veracruz, de donde salió Adriana Bascal, tipa sasa, 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 siempre guapísima. Pero Adriana Bascal, no me dejará mentir, no sabía andar en tacones. Era tenis y era zapato bajito, porque aparte era muy alta, ¿no? Y la enseñaron a andar en tacones y demás. Y quedó como señorita Puerto de Veracruz. Y después fue señorita México y después fue Adriana Bascal, una de las representantes más importantes de México ante el mundo, ¿no? Y bueno, fui escalando, escalando, escalando. Y cuando llegaste a ser señorita de Boca del Río. No, yo no. Yo nada más presentaba. Ah, era presentadora. Presentadora de gente que ni conocía, ¿eh? Pero ni conocía. O sea, yo sabía que el pelón del puerto era Goyo Chedraui, ¿no? Perdón, Tony Chedraui, porque Goyo era uno de sus hijos. Marilu, que es mi gran amiga hasta la fecha, me hizo muy amiga de la familia Chedraui. Divinos, que me arroparon muchísimo y querían mucho a mi hija. Muchísimo. Yo sabía que si llegaba el señor pelón de una personalidad impresionante, era Tony Chedraui. Entonces, me iban anotando los nombres y yo, ay, en este momento va entrando el señor, quién sabe qué. Y no sabías ni quién era. Yo no sabía quién era quién, pero le echaba muchas ganas. Y ahí me descubrió Jacobo Zabludowsky en Señorita México. ¿Presentando Señorita México? Sí. Me ve en pantalla y yo creo que no sé qué le llamó la atención de mí. No sé si la astucia, no sé. Y me manda a llamar, me hace una invitación para venir a formar parte del equipo de Econoticias. Y eso era lo que yo quería. Yo no quería ser la más guapa de la tele, quien más llamara la atención, sino la que más inteligencia le imprimiera a lo que estaba haciendo. Porque era mi enseñanza, mi papá. Claro. O sea, él me dijo siempre, no en lo físico, sí acá. Cuando fuiste a buscar trabajo en Veracruz esa primera vez, ¿traías la visión de llegar a estar donde estás? O sea, a ser reportera y ser la informadora con inteligencia, etcétera. Sí. Yo quería estar en Noticias. Eso es lo importante. No importa lo que tengas que hacer para lograr lo que quieres hacer. Totalmente. Entonces, sí. Y otra vez lo mismo, ¿no? Yo disfruté todo el proceso. Pero yo sabía que algún día iba a ser presentadora de un noticiero. Y recibí mi primera oportunidad. Primero por Alfredo Domínguez Muro en un noticiero de deportes que confundía un caballo con un deporte. ¿Cómo? Y ese día le dije, Alfredo, yo sé que estás, o sea, que me estás dando absolutamente todas las oportunidades, pero yo no sirvo para deportes. Yo no sé nada de deportes. ¿Cómo confundiste un caballo con un deporte? Yo qué sé, porque pues el caballo se llamaba quién sabe qué y pues creo que yo le di en la connotación de un deporte o no sé. Y cuando salí me dijeron, oye Rocío, una disculpa. Pequeño, pequeño detalle. Un caballito. Hasta ahí dije, o sea, yo no nací para esto, deportes no, yo quiero noticiero. Él me insistió y me dijo, eres muy buena, tente paciencia. Y le dije, soy muy, pero porque soy muy buena y soy muy honesta, para deportes no. Se abrió la televisora, la oportunidad con Ricardo Salinas. Y yo fui la primera que salió. Yo soy el único talento, el más antiguo talento de Azteca. ¿De veras? Sí. ¿Eres con quien arrancó Azteca? Con ellos arranqué. Yo a Ricardo Salinas, y él a lo mejor no se acuerda, lo conocí en el techo de su oficina. ¿En el techo? Hincado, sí. Él estaba arreglando la antena de la televisión de su oficina. Estaba arriba, con las mangas acá me acuerdo perfecto, y yo iba atravesando con Dionisio Pérez Jacome, que entonces era secretario de Gobernación. Iba atravesando el estacionamiento porque Dionisio andaba buscando a Ricardo, y no sabía dónde estaba su oficina. Entonces yo llegué con mi carro, y como lo vi así, al señor todo perdido, le dije, yo no sabía quién era Dionisio. No sabía que era el secretario de Gobernación. Era tan sencillo. Yo creo que eso te ha ayudado muchísimo en no saber quién es quién para estar completamente en tu mood y tranquila, ¿no? Pues es que a mí me vale madres quién es quién. Eso. La verdad, yo a las personas las respeto y las quiero y las admiro por su esencia, no por el puesto que tienen. No. O sea, yo respeto a todo mundo por igual. Lo mismo a la persona que hace el aseo que al que tenga la mayor jerarquía. Y total que yo le digo, señor, ¿anda buscando algo? Sí, la oficina de Ricardo Salinas. Ah, yo le muestro. Claro que sí. Y, oiga, usted es Rocío Sánchez Azuara. Y dije, yo en la madre. O sea, el señor sí me conoce y yo no sé quién es él. Dionisio Pérez Jácome. Entonces, en ese momento, yo ya estaba en el noticiero, registro el nombre. Digo, por supuesto. Este señor es muy importante, ¿no? Lo llevo a la oficina de Ricardo. Ricardo estaba en el techo. Y le digo, mire, ahí está Ricardo. Y Dionisio todavía se quedó, me acuerdo, así como que, ¿qué hace Ricardo? Trepado, ¿no? En ese entonces, Ricardo era un regiomontano estúpido, no visionario. No sabía lo que había comprado. Fíjate lo que la gente decía de Ricardo, ¿eh? Y a mí me lastimaba mucho ese tipo de comentarios. Era lo que se decía de él. Que era una persona que no tenía ni la más remota idea de lo que estaba haciendo. Y yo, algo en mí me decía que estaba muy claro en lo que estaba haciendo. Cuando él compra Televisión Azteca o gana la licitación de Televisión Azteca, Televisión Azteca no valía un solo centavo. Destruido. Ni siquiera los adoquines servían. Las ratas caminaban por los tubos del sótano donde estaba el buró de noticias, que entonces era el canal del gobierno. Los baños de nosotros tenían, es de cuenta, baños de cárcel. Estaban todos rayoneados, con palabras súper obscenas, con dibujos espantosos. Eso es lo que compró Ricardo. Entonces, toda la gente lo atacaba fuertísimo. Y a mí me dolía mucho, porque me enseñaron a ser agradecida. Entonces, cuando Televisión Azteca, y obviamente Ricardo Salinas, me da la oportunidad de formar parte de sus filas, pues yo no soy de las personas desagradecidas. Yo me convertí en un soldado de Ricardo Salinas. ¿Qué viste tú cuando entraste a Azteca para poder apostarle? Vi un enorme terreno, haz de cuenta, del tamaño de un rancho gigantesco, árido, que necesitaba semilla, que necesitaba riego, paciencia, y que eso iba a crecer enormemente, como lo hicimos. Porque te fuiste a una televisora que estaba fuerte, que estaba en su mejor momento, en donde ya habías encontrado la oportunidad de lo que tú querías, y te fuiste a apostarle. Así es. Pero yo la aposté, o sea, la aposté al ganador. ¿La apostaste al ganador? Pero algo me... O sea, yo no es que tuviera la visión clara, sino que algo en mí me decía que tenía que estar ahí. Y lo hice. Entonces, todos los ataques que tenían contra él, a mí me dolían mucho. Es como si me los hubieran hecho a mí. Yo casi, casi era la vocera, ¿no? Porque siempre yo salía al quite. Y cuando empiezan a atacarlo, después de que esto empezó a ser exitoso, empezó el ataque, por otro lado, siempre muy sucio contra él y contra la empresa en sí, a decir, no, pues es que seguramente es prestar nombres de fulano de tal. No, es que seguramente está coludido con tal. O sea, pero no se ponían a pensar todo lo que se estaba trabajando ahí. O sea, yo era testigo de lo que se estaba haciendo ahí, ¿no? O sea, nuestras posadas eran en los adoquines. La convivencia eran los foros. Yo llevaba hasta el spray del cabello para que me peinaran. Comprabas tus sombras, tu maquillaje y demás en los tianguis. No había recursos. Y él siempre apechugando, ¿eh? Siempre conteniendo, conteniendo, conteniendo. Supongo que bajo una presión muy grande, pero rodeado de gente muy importante para él. Gente que realmente ayudó muchísimo a poner los cimientos de esa gran empresa, ¿no? Tanto así que fuimos un parteaguas en muchas cosas. Muchos programas fueron súper exitosos. Disfrutábamos darle la madre a Televisa todos los días. Él sonaba la campana y era como el papa con el Vaticano, ¿no? Ya salí, te lo prometo. Y Ricardo era de los que visitaban los foros todos los días. Todos los días hacía rondín en los foros. Y así fue creciendo Televisión Azteca. ¿Y tú con ellos? Y yo con ellos. Así es. ¿Estaba realizada? Muy. Muy realizada. Teniendo un importante lugar en los noticieros. Y siendo el parteaguas de un noticiero muy importante que se llamó Ciudad Desnuda. Que logró tener 28 puntos de rating. Y que programa que le ponían enfrente, programa que pateábamos alegremente. Y muy particular la manera de informar, ¿eh? Amarilla. Y roja. Y la manera de hacer novelas, digo, o sea, la manera de transmitir las novelas cuando Argos, en aquel entonces. Epic Men y Barra, sí. Epic Men, que era una barbaridad. O sea, le dio en la madre a todo lo que había sido la tradicional novela mexicana. Es que fuimos el parteaguas de muchas cosas. Así es. O sea, Epic Men y Barra con nada personal, mirada de mujer, o sea. Tremendas novelas. Yo me las chuté todas. ¿Sí? Sí. Así es. Porque la verdad es que muy interesantes. Eran novelas para todo tipo de cultura. No nada más para una cultura a lo mejor más tranquila. Claro. Sino que todo tipo de cultura. Claro. Dices que te corrieron cuatro veces de Azteca. Tres y la cuarta ya no llegó porque yo dije nunca más vuelvo a regresar. Porque fue injusto, ¿no? O sea, no tenían motivo para haberme despedido. La última vez que me despidieron, este, terminaron con un formato que se llamó Cosas de la Vida, muy exitoso, que ya estaba vendido para 2016. Y así de la noche a la mañana tomaron la decisión. Yo no sé con qué cuento le irían siempre a Ricardo. Porque yo sé que Ricardo ha tenido siempre muy claras sus lealtades y la gente que ha estado con él. Entonces, las veces que yo me... Una sola vez sí me fui de Azteca porque cuando fui a solicitar ayuda para mi hija, no tenía yo un seguro de gastos médicos. Este, mi hija estaba muy comprometida en su salud. Tenía entonces 12 años. Me negaron la ayuda. Yo sabía que esta información no le iba a llegar a Ricardo. Porque había mucha burocracia. Sí. Y había intereses de por medio. Sí, y yo creo que ellos... El problema conmigo es que yo soy muy leal y a veces se malinterpreta. La gente cree que porque soy muy leal y soy muy agradecida, soy estúpida. Y no. Y para mí siempre son... Han estado muy claras mis prioridades. Y mis prioridades son mi familia y mi chamba. Para mí no existe el trabajo. Cuando existe el trabajo voy a dejar de hacerlo. Porque yo no... No soy de las personas que tengan que trabajar por algo. Yo tengo que disfrutar lo que estoy haciendo. Entonces, en aquel entonces me negaron la oportunidad. Mi hija tenía muchas posibilidades de salir adelante. Tenía un padecimiento que era lupus eritamatoso sistémico. Que no se sabía exactamente qué era. Si había poca información. Y tenía yo que salir a buscar el tratamiento. Y necesitaba de un seguro de gastos médicos multimillonario para poder sacarla adelante. Y recibí la invitación de irme a NBC. Que es GE, ¿no? Y me dio un seguro de gastos médicos de dos millones de dólares. Que era lo que tú requerías para tu hija. Así es. Y el universo me lo puso ahí. Y yo primero lo pedí acá. Porque obviamente mis lealtades estaban claras. Pero en el momento en que me lo niegan, yo tenía que salvar a mi hija. Entonces, me fui por eso. La única vez que yo decidí irme de Azteca. Y que, ojo, pudieron haberme todavía dicho, no te vayas, te ofrecemos la misma oportunidad. Porque al final del día... No me fui por mí. Sí. Me fui por mi hija. Tú no rompiste tu lealtad. Nunca. No lo hicieron. Cuando no lo hicieron, como a mí me educaron, que a mi casa yo regreso cuando yo quiero porque es mi casa. Y donde te quieren, te van a valorar. Entonces, entendí que no era mi casa. Y que no sentíamos lo mismo. Entonces, vino el divorcio, ¿no? Es como cuando le pones el cuerno a tu mujer, que tu mujer está cocinando y, o sea, esperándote con los brazos abiertos para darte un abrazo. Y tú andas ahí de pintos, de picos pardos, como digo yo. Pues, no estamos igual, ¿no? Entonces, dije yo, qué triste. Qué triste. Porque la lealtad, el cariño, la pasión, el compromiso que yo tengo hacia la empresa no es el mismo. Les vale madres lo que pase con uno de mis hijos. Pues, a mí me tiene que valer más madre, ¿no? Entonces, me fui para tener esa oportunidad y poder tener un recurso para mi hija. Que gracias a eso, mi hija, pues, duró 20 años. Todavía bajo tratamiento. ¿Te fuiste a NBC y te fuiste a vivir a Miami? ¿O dónde te fuiste? Me fui a Miami, sí. Te dieron la ciudadanía y todo. Fíjate que soy de las pocas que el gobierno de Estados Unidos me envió una carta para que yo me hiciera ciudadana. Y yo decía, no, no me voy a ser ciudadana. Yo soy mexicana. O sea, y aparte, huasteca, potocina, no. Jamás en la vida, ¿no? Pero qué honor que te lo hayan mandado. Qué honor. Y lo acepté. Gracias a tu trayectoria. Sí. Y gracias a que yo tenía una visa, que es la U1, que se le otorga solamente a personas que tienen una habilidad especial. Esto quiere decir que dentro de Estados Unidos no existe otra persona latina que haga lo que yo hacía o que lo que yo hago, que es talk show. Y que era, o sea, un talk show. Por eso te lo dieron, por el talk show. Por el talk show, sí. Si no hubiera tenido yo esta habilidad, no estaría ahí. Así que imagínate lo que la vida, sí, cómo la vida me fue llevando y me fue salvando, ¿no? Después de tu segundo matrimonio, tuviste un tercero, ¿no? Ah, y hasta un cuarto. ¿Ah, sí? Ya voy por el quinto. Es cierto. ¿Y en ese momento tenías pareja o no? No. No, pero fíjate que... Todo el padecimiento de tu hija te lo levantaste sola. Todo el pade... Casi todo el padecimiento de mi hija. Porque fueron 10 años en Miami prácticamente sola. El papá de mis hijos, a quien yo llamo el papá de mis hijos, se llama José Luis Santiago. Es comerciante, paisano libanés y tipazo. Y es un súper papá. Diosito me lo mandó. Y le agradezco infinitamente. ¿Qué fue con quien tuviste tu tercer hijo? Mi tercer hijo, que se llama José, y él adoptó a Daniela. Ok. Jorge Arturo decidió quedarse en México y estudió aquí en La Salle y el TEC de Monterrey, pero en Cuernavaca. Ok. Y él nunca quiso tener nada que ver con Estados Unidos. ¿Qué? Nunca. Y a mis hijos, pues no fue pregunta, me los llevé, porque Daniela me la tenía que llevar. Y a José, que tenía entonces 10 años, pues tenía que llevarme. Lo estaba muy chiquito. Y él es muy unido a su papá también, pero al final del día se terminó mimetizando conmigo. Es muy parecido a mí en muchas cosas. En muchas, muchas cosas. Así que me lo llevé a todos. Entonces, ¿Daniela trascendió en Estados Unidos? No. Aquí en México en 2019. ¿En 2019? Apenas. Apenas. Sí. Va a cumplir cuatro años. Obviamente ha sido un dolor muy grande para ti. Muy grande y es un dolor constante. No se acaba. El más fuerte que nadie jamás pueda recibir. Es la pérdida de un hijo. Porque ni siquiera tiene nombre, ¿no? Sin embargo, tienes que aprender a vivir con él. Y era algo que se esperaba desde hace muchísimos años. Entonces, yo creo que Diosito me la prestó 20 años más a raíz de que se le diagnostica. Su enfermedad fue desahuciada cinco veces durante toda su vida. Así que... Ella peleó mucho. Ella era una guerrera. Peleó muchísimo y tuvo mucha paciencia, demasiada sabiduría en una persona. Trascendió de 31 años y era una... Era una alma muy vieja. Era una persona demasiado pacífica, sumamente inteligente. De ella surgió la idea de que yo me independizara, pusiera mi casa productora, no me dejara ya mandar por nadie y que nadie decidiera mi carrera, ni mi vida, ni mi futuro. De ella salió la idea. De ella salió la idea. Estando convalesciente porque recibía tres hemodiálisis a la semana. En una de esas tantas veces me dijo, ma, yo no tenía trabajo. No tenía para pagar el recibo de la luz. Y llegaban unas cuentas impresionantes porque ya tenía que estar conectada al oxígeno 24 horas. Entonces, imagínate todo lo que yo pagaba de luz y apenas se alcanzaba, ¿no? Entonces me dijo, ma, lo que tú tienes que hacer es ser tu propia jefa. Pon tu casa productora. Tú eres creadora de contenidos. Registra tus ideas, tus programas. Entonces, desde ahí dije, tiene toda la razón. ¿Qué visión? No. O sea, era un alma de verdad que tenía una información impresionante. Y así lo hice. Y este proyecto nació en pandemia y en honor a ella. O sea, yo cada programa, antes de salir, se lo dedico, ¿no? Qué hermoso. Sí. Porque pudiste haber sido víctima toda tu vida. Así es. Y hoy por hoy creo que me respetan, al menos eso pienso. Y me respetan por lo que hago, por lo que... O sea, yo ya les demostré quién es Rocío Sánchez Azuara. Yo no tengo nada más que demostrar. Todos los días salgo a partirme el alma, a entregar el corazón, a hacer lo que tanto amo. Y todos y cada una de las personas que forman parte del equipo de producción fueron seleccionados minuciosamente. Y todos son observados minuciosamente también. Porque tienen que ser esas personas que tengan la calidad moral para poder hacer lo que yo estoy haciendo, ¿no? Y conformar ese equipo. Sí, porque tienes que tener congruencia en tu equipo para que todo realmente fluya. Así es. Ahorita tu programa se llama Acércate. Acércate a Rocío. Acércate a Rocío. Ajá. Y estás 100% enfocado precisamente a dar, a ayudar, a acompañar a la gente. Sí. Que era realmente lo que tú estabas buscando toda tu vida. Siempre. Y que fuiste precisamente embonando hasta que lo hiciste tuyo. Siempre. O sea que creo que estás viviendo ahorita las piezas finales de tu rompecabezas que te conectan con tu esencia. Por eso te digo que es la gloria. Es el triunfo total y perfecto de lo que siempre busqué. ¿Y sabes qué es lo más impresionante de todo, Rocío? Que le hagas honor a tu hija de que ella haya sido la que te ha empujado a hacer lo que estás haciendo ahorita. Siempre. Y me encanta que, que, que te entregues de esa manera precisamente dándole tributo a ella. Claro. Como tiene que ser. Ajá. Como tiene que ser. Mi madre trascendió dos años después y fue siempre mi gran fan, pero pues ella tuvo la gloria de vivir 97 años, casi 98. Qué barbaridad. Y pues también pienso mucho en ella porque digo, uy, mi mami, es el primer programa que se pierde, ¿no? Pero pues también siempre está conmigo. De toda tu trayectoria profesional como comunicadora, ¿crees que estás en tu mejor momento? Sí, sin duda alguna. Y voy por más. Todavía te queda mucho más. Voy por mucho más. Pero el tener la sagaya, Rocío, de tomar la decisión de salirte del arropamiento de una, de una institución fuerte que te, que te haya ayudado. Porque pues realmente tu último, tu último trabajo fue en NBC. No, mi último fue en Imagen. En Imagen. Que me pusieron a prueba, ¿eh? Ajá. O sea, es que nada me ha sido regalado. Pero de NBC yo, yo me salí porque no, o sea, yo fui para crecer, ¿no? Y no recibí, o sea, es una excelente empresa. De hecho, le acabamos de vender el formato de hacer catarrosía a NBC. A NBC. Sí. Felicidades. Gracias. Y a Telemundo. Pasa a través de Telemundo. Y somos primer lugar allá en el horario que tenemos. Qué barbaridad. Sí, gracias a Dios. ¿Y todo lo haces desde aquí, desde México? Sí. Todo se produce desde aquí. ¿Por qué es lo que yo siempre quise hacer? Que se transmitiera desde aquí. Porque dicho sea de paso, lo que fuera algún día Raúl Velasco para el medio de la música, ahora México lo es para los medios de comunicación. Y lograste estar en televisión y aparte en redes sociales porque el producto es tuyo. Totalmente. Es mío. Es tuyo. Los registros son míos, el programa es mío, las ideas son mías, el contenido es mío, sale de mi cabeza todos los días y de mi corazón cuando estamos transmitiendo. Porque inclusive el desarrollo de las menciones, de la integración de los productos, de los patrocinadores, salen de mi cabeza todos los días. Qué maravilla. ¿Terminaste cumpliendo aquel sueño? Todavía no he terminado. Es que yo creo que nunca se termina hasta que uno trasciende. No, lo mejor está por venir. Siempre para mí lo mejor está por venir. Hoy tiene que ser un mejor día que ayer y ayer nos fue muy bien. Así que hoy tiene que ser mejor. Qué maravilla. ¿Qué consejo le das a toda la gente que nos está escuchando para que siga precisamente perseverando en encontrar su sueño, en encontrar su pasión, en hacer lo que realmente le late? Pues que hagan lo que tú, Nayo. Tú no tenías nada que ver con esto. Vete. Aquí estás entrevistándome, ¿no? Que sigan su sueño, que aprovechen las oportunidades. Mira, es un producto y es un proyecto que nació en pandemia, igual que el tuyo. En pandemia muchas personas se achicopalaron, muchos matrimonios terminaron, muchas personas bajaron la guardia, cuantos otros ni siquiera ya existen porque se apanicaron, porque pensaron que era el fin del mundo. Nunca es el fin del mundo y nunca es demasiado tarde para empezar. Y yo creo que tengas la edad que tengas, siempre tienes que tener la esperanza y la firmeza de creer en ti. Punto y se acabó. Yo creo que la clave está en encontrar tu pasión. Todos los seres humanos tenemos una misión de vida. Todos. Aunque hoy sea tu día más oscuro, como lo han sido muchos para mí, siempre hay un mejor día y no nos debemos dejar caer. Yo creo que la clave está en no bajar la guardia jamás. Nunca. No bajar la guardia jamás. Jamás. Aunque creas que ya la hiciste, no la has hecho. Tienes que dar todavía más de lo que diste ayer. Porque cuando crees que ya la has hecho, te duermes en tus laureles, como dicen en los pueblos. Te acomodas y camarón que se duerme. Se lo lleva a la corriente. Y lo hace en cóctel, ¿no? Y a la boca de alguien más, ¿no? Así es. ¿Verdad? Pues muchísimas gracias, Rocío, por tan hermosa historia. A ti. Tan inspiradora. Creo que le vas a llegar a mucha gente que está buscando precisamente hacer lo que le apasiona y cree que no puede. Claro que se puede. Siempre se puede. Y me encantó que nunca te paró absolutamente nada para hacer lo que tenías que hacer. No, jamás. Ni me pararé. Yo no, no dependo de nadie. Solo Dios, ¿no? Es quien decide el día que yo tenga que irme. Y estoy preparada todos los días. Hasta para eso me preparo. Todos los días, porque hay que estar siempre como muy claros en que los tiempos de Dios son perfectos. Así es. Pues te vamos a regalar tu canción, mi querida Rocío. Viene. Y vamos a ver qué nos sale, porque es completamente improvisada. Fíjate nada más. O sea, Nayo, que no sabía cantar, ahora resulta que hasta la guitarra toca, ¿no? No. El que toca es Panda. Ah. ¿Qué pasa, mi querido Panda? Ah, tú eres el que tocas. Ah, ok. De menos a más. En un pueblo chiquitito, en la Huasteca Potosina, nació de pilón una niña muy bonita. Su padre, su campeón, su madre, su amor. Rocío, imparable, quieta, soñadora. Visualizaba ser pianista, concertista. Creció viendo a su papá, ayudando a los demás. Su casa llena de guajolotes, gallinas por doquier. Hablando dialectos en su casa, ella creció, llena de libros, sabiduría y mucha emoción. A sus quince años, maestra se volvió, prefecta de una comunidad chiquitita. A sus quince años, su padre trascendió, tuvo que salir a buscar su sueño continuo. México llegó, intentando ser pianista, trabajando sin cesar. Recepcionista de un doctor, sobrecargó de un avión. A Rocío, nadie la paró, continuando su vida sin cansancio. Madre joven, madre joven, con uno que desapareció. Con su hijo y su gran ambición. El camino de su sueño continuó, dijo Daniela, su segundo ángel estaba en ella. Y otro que también se fue, pero Rocío seguía. A Veracruz fue ella a dar. Viendo la tele dijo, por ahí me voy a ir. Dijo, ¿dónde está la televisora? ¿Qué trabajo voy a buscar? Llegó y la recepcionista le dijo, pues ahí está el director atrás. Rocío dijo, ahí voy. Señorita, no se pase por ahí. Pero en un momento, en frente del director estaba. De trabajadora quiero estar con usted y en la tele quiero salir. ¿Pero qué sabes hacer? Soy sobrecargo y tengo toda la experiencia de atender. Hablo en público, tengo experiencia para estar ahí, para resolver problemas. Así que a casting se fue a ir. Del casting Rocío pasó, en la televisión inició. Y así su carrera continuó. Cada vez más cerca de su sueño estaba ella. Estar comunicando con estrella, con inteligencia y veracidad. Justicia para los demás. Conductora de un certamen, ella fue a dar. Pero ahí la vio Jacobo le dijo, vente para acá. Llegó y a deportes fue a dar. Y a un cobayón confundió. Pero ahí va. Cada vez más enfocada, haciendo lo que tenía que ya hacer. Y a las noticias llegó. Ya estabas ahí. Una televisora empezó en aquel entonces. Y la apostaste con visión. TV Azteca es. Y hasta a Ricardo en el techo viste, arreglando la antenita. Y a Dionisio confundiste. Después de ahí, el trabajo no acabó. Arduo, contundente, enfocada y congruente. Que eso es precisamente lo que te ha hecho ser lo que eres ahora. Congruencia. Congruencia hacia lo que realmente querías transmitir. De ahí, en visita y amor. Porque a tu hija no quisieron apoyar. Y tu amor por madre, con lo que realmente te fortalece como eres, no tiene límites ni barreras. Y fue precisamente lo que fuiste a buscar. Atender a tu hija y dejar todo atrás. Volver a empezar a un lugar donde ni siquiera habías estado antes. Pero ¿quién para una madre? ¿Quién para una madre? Para realmente acompañar a su hija. En NBC duraste años. Después, regresaste. En imagen, como que te dieron la oportunidad. Y como siempre, volviendo a empezar. Pero sin nunca dejar la marcha atrás. Tu hija te dio una lección. Te hizo creer lo que realmente podías hacer. Sin depender absolutamente de nadie. Su legado te dejó. Y ahora cada vez. Cada programa. La conectas con ella. Con tu madre. Con tu padre. Y con todos los seres amados que han estado en tu camino. Que han hecho ser lo que eres ahora. Dios te bendiga, Rocío. Igualmente, gracias. Igualmente, gracias. Esta canción termina. Con una gran admiración. Que si antes la tenía, ahora es muchísimo más. Muchas gracias. Qué bueno que tienes déficit de atención. Dios mío. Es como lo que tú dijiste ahorita. Yo creo que cuando te enfocas en algo que realmente amo. Es tu pasión. Es mi pasión. Es tu pasión. Y sale del corazón. Muchas felicidades. Gracias. Gracias. Gracias por permitirnos esta historia tan hermosa. Gracias. Y la verdad, mi admiración por ti, Rocío. Muchas gracias. Enalteces a las mujeres mexicanas. Gracias. Infinitas gracias. Gracias. A ustedes. A ustedes.